Hola, ¿cómo están pixelanos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos nuevamente a Pixel Girls. Hoy haremos un nuevo viaje a través de la historia. En este viaje reviviremos la consola Dreamcast. Lanzada a finales de los 90, la Dreamcast fue una barrera pionera en la industria de los videojuegos. La Dreamcast fue una de las primeras consolas de sexta generación, compitiendo con la PlayStation 2 de Sony, la Xbox de Microsoft y la Gamecube de Nintendo. Presentaba varias características innovadoras para su época. Tenía un procesor Hitachi SH-4 de 128 bytes que le permitía un rendimiento gráfico y de procesamiento impresionante en comparación con las consolas anteriores. También incluía un modding incorporado para jugar en línea y acceso a internet. Sin embargo, a pesar de su tecnología avanzada y su sólido catálogo de juegos, la Dreamcast tuvo dificultades para competir con la PlayStation 2 de Sony, que se lanzó aproximadamente un año después. Fue la última consola de Sega antes de que la compañía se retirara del mercado de hardware y se centrará en el desarrollo de software. A pesar de su corta vida en el mercado, la Dreamcast sigue siendo apreciada por muchos fanáticos de los videojuegos. Su legado perdura en la influencia que tuvo en la industria y en la nostalgia que evocó a aquellos que lo disfrutaron en su momento. Así que prepárate para regresar a los 90 en un viaje donde veremos los mejores juegos de la consola Dreamcast. ¡Empecemos! Crazy Taxi es un excelente juego de conducción donde tendrías que convertirte en el conductor de un taxi en una ciudad llena de vida. Tu objetivo es recoger a los pasajeros y llevarlos a su destino en el menor tiempo posible, mientras realizas maniobras arriesgadas y evitas el tráfico. Con cuatro extravagantes conductores para elegir y una variedad de modos de juego, incluyendo el modo arcade y el modo original, Crazy Taxi ofrece una jubilidad frenética y adictiva. Además cuenta con una sociedad abierta llena de atajos y secretos, y una banda suena llena de canciones de punk rock, como canciones del famoso grupo Bad Religion. Sonic Adventure 2 es un fantástico juego de serie que te sumerge en una épica batalla entre el héroe Sonic y el villano Shadow. El juego presenta una emocionante historia con dos campañas diferentes, donde alternas entre los personajes del bien y del mal. Podrás disfrutar de emocionantes niveles de velocidad, acción y exploración en 3D, mientras superas obstáculos, recoletas anillos y derrotas a jefes desafiados. Además, Sonic Adventure 2 introduce el modo Chaos Garden, donde puedes criar y cuidar adorables criaturas llamadas Chaos. Soul Calibur es el aclamado juego de lucha de Naocon para la Dream Team. En este juego te sumerges en un épico torneo de combates, con personajes únicos y estilos de lucha distintos. Con una jugabilidad fluida, podrás realizar movimientos espectaculares y devastadores ataques con armas, con espadas y hachas. Tiene gráficos detallados y efectos visuales impresionantes para su juego. Además, Soul Calibur cuenta con un modo de historia profundo y emocionante, donde descubrirás secretos y desafiarás a poderosos oponentes en tu búsqueda por obtener la espada mística. Virtual Tennis, el famoso juego de tenis de SEGA para Dreamcast, te ofrece una experiencia realista y emocionante en las canchas de tenis. Podrás elegir entre una variedad de jugadores profesionales y competir en torneos de tenis de renombre mundial. El juego ofrece controles intuitivos y precisos, permitiendo realizar golpes y movimientos estratégicos. Además, cuenta con gráficos detallados y animaciones fluidas que te sumergen en el emocionante mundo del tenis. Puedes disfrutar de diferentes modos de juego, incluyendo singles y doubles, desafiando a jugadores de la IA o compitiendo con amigos en partidas multijuegos. Marvel vs. Capcom es un emocionante juego de luchas crossover de Capcom, que une a los icónicos personajes de Marvel y Capcom en batallas épicas. Podrás elegir entre una amplia selección de héroes y villanos como Spider-Man, Wolverine, Venom, Mega-Man y Reel, y así participar en frenéticos combates. El juego ofrece una jugada rápida y frenética, con combates espectaculares y movimientos especiales deslumbrantes. Además, cuenta con gráficos coloridos y vibrantes, y una variedad de modos de juego, incluyendo el modo arcade y el modo versus para enfrentarte a tus amigos. Resident Evil Cold Veronica es un aterrador juego de survival horror de Capcom para la Dreamcast. Este juego te sumerge en una historia llena de suspenso y imprimidos. Controlarás a los hermanos Redfield, Claire y Chris, en una isla infestada de zombies y criaturas multantes. Con gráficos detallados y un ambiente de suspenso, deberás resolver pasos, recolectar recursos y luchar por tu vida. El juego presenta una narrativa inmersiva, jefes desafiantes y un estilo de juego que te mantendrá al borde de tu asiento. Power Stunt 2 es un emocionante juego de lucha en 3D de Capcom, que te sumerge en combates frenéticos y llenos de acción. Tendrás que elegir entre una variedad de personajes carismáticos y únicos, cada uno con sus propias habilidades y movimientos especiales. El estilo del juego te permite utilizar objetos del entorno como armas, desatar combos devastadores y transformarte en poderosas formas. El juego cuenta con varios modos, incluyendo el modo historia y el modo batalla multijugador, que podrán jugar hasta 4 jugadores. Metropolis Street Racer es el aclamado juego de carreras de Blizzard Creation para la Dreamcast. Este juego te lleva a competir en las calles de ciudades como Londres, Tokio y San Francisco. Con enfoque en la simulación realista de conducción, el juego ofrece una amplia selección de autos detallados y desafiantes circuitos urbanos. A medida que compites, deberás tener en cuenta el tráfico y el clima cambiante para alcanzar la victoria. Además, cuenta con un innovador sistema de puntos inteligencia artificial llamado Q2, donde se te recompensará por el estilo y la precisión de tus maniobras. Tony Hawk's Pro Skater 2 es el famoso juego de skate de Neversoft. En este juego te sumerges en el mundo del skateboarding con una jugabilidad excepcional. Podrás elegir entre una variedad de skaters profesionales y realizar trucos y combos increíbles en niveles inspirados en ubicaciones del mundo real. Además, podrás desbloquear nuevos desafíos, mejoras y personajes con tu progresión en el juego. Con controles precisos y una banda sonora única, Tony Hawk's Pro Skater 2 te ofrece una experiencia única y emocionante del skateboarding. Skies of Arcadia es un épico juego de rol para la Dreamcast que te transporta a un mundo de aventuras llenos de magia. Podrás explorar paisajes vibrantes y peligrosos, descubrir tesoros ocultos y enfrentarte a enemigos temibles. Con una historia cautivadora y personajes carismáticos, te embarcarás en una búsqueda para proteger tu hogar de la malvada armada Balwan. Es Bonus Time. Phantasy Star Online es un innovador juego de rol en línea de SEGA. En este juego te sumerges en un vasto mundo de ciencia ficción donde puedes explorar y luchar junto a otros jugadores de todo el mundo. Podrás elegir entre diferentes clases de personajes y personalizar tu avatar y emprender misiones emocionantes llenas de monstruos y tesoros. Con un sistema de combate en tiempo real y un sistema de chat en línea, Phantasy Star Online te brinda una experiencia social y cooperativa única. En la actualidad es posible jugarlos en servidores privados desde tu Dreamcast o desde emuladores. Es una aventura épica y adictiva que no te puedes perder en probarlo. Y por último Shenmue, el revolucionario juego de aventuras de SEGA para Dreamcast. En este juego te sumerges en una historia épica de venganza y misterio. Controlarás a Ryo Hayazuki y te embarcarás en una búsqueda para encontrar al asesino de su padre en un mundo abierto detallado. Podrás explorar ciudades llenas de vida, interactuar con personajes memorables y descubrir pistas para desentrañar la verdad. Con gráficos impresionantes de una jugalia inmersiva, Shenmue te ofrece una experiencia única. Es un juego que combina acción, exploración y elementos de simulación para así crear una obra maestra. Y así, pixelanos, hemos llegado al final de nuestro emocionante viaje a través de los mejores juegos de la consola Dreamcast. Sin duda alguna, la icónica consola de SEGA dejó una marca indeleble en la historia de los videojuegos. Fue un verdadero pionero en muchos aspectos y estableció nuevos estándares en cuanto a jugabilidad, gráficos y experiencias inmersivas. Esta juego de los 128 bytes no solo nos entregó alguno de los juegos más memorables de todos los tiempos, sino que también nos cautivó con su innovación y su espíritu vanguardista. Además, la consola también nos trajo experiencias de multijueador sin igual. Con su innovador accesorio, el Visual Memory Unit, pudimos llevar nuestros juegos a cualquier parte y disfrutar de batallas en tiempo real con amigos gracias a su conectividad en línea. Incluso en la actualidad, la Dreamcast sigue siendo el sueño de todo coleccionista de juegos retro. Su nuevo perdura en la industria de los videojuegos, inspirando a generaciones posteriores de consolas y videojuegos. Y te recuerdo que si quieres saber más de otros videojuegos de otras consolas, no te puedes perder de mis otros videos que te los explico a detalle. Y no te olvides suscribirte para más contenido y darle like si te ha gustado. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video sobre los mejores juegos de la Dreamcast. Y gracias por acompañarnos en Pixel Dash. Hasta la próxima y un fuerte abrazo.